El estar casando a la tercera generación, o peinando quiero decir, hablemos, digamos, peiné a la mamá de Natalia Cronenbol, una hermosa Miss Bolivia, una bella reina de carnaval, viajamos con ella, la peiné a su mamá y después de 25 años la caso a Natalia y ahora estoy peinando a las hijas de Natalia. ¡Qué cosa hermosa! O sea que entre medio alguna vez la peiné a la señora Elvita, abuelita de Natalia, o sea... Y todas para el matrimonio. Entonces yo me pregunto también cuántas novias habrán pasado por las manos de Pipo. Así como nacieron, como le digo, esas mismas reinas que nacieron en el salón de Pipo, me dice, le cuento una anécdota. Se casaba una de mis reinas de Santa Cruz, Fatimita Gómez, ahora es ingeniera petrolera, y me nombra su padrino, del religioso. Igual me tenía que ir a entrevistarme con el sacerdote. Y me dice, ¿usted de dónde conoce a Fátima? Así. Y le digo, de niña. ¿Usted es Pipo? Sí, padre. ¿Pero usted de dónde la conoce? De chiquitita, porque ella nació en mi salón. Yo le corté el ombligo. Aparte de peluquero, es ginecólogo. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque yo digo, nació en el salón. Y desde ahí hasta ahora que se ha recibido profesional, y con más razón la peinó también para su boda, ¿no? Cuánta gente querida. Y Namuíris, ¿has hecho ya la prueba de peinado para la boda? He hecho varias pruebas de peinado. Soy extremadamente exigente en ese tema. ¿Y con cuál te quedaste? Bueno, no nos vas a decir seguramente. Bueno, el estilo no le voy a decir, pero estoy muy feliz de que el equipo de Milton Félix no vaya a peinar. Pero va a ser recogido, suelto. Va a ser... Ay, ahí estaría revelando algunos detalles. Entonces no lo decimos, no te preocupes, Namuíris. Bueno, Pipo, antes de entrar... Adelante, por favor, sírvanse. Antes de entrar al mundo de la peluquería, Pipo Galarza fue garzón en el restaurante de su familia. A ver, cuéntenos, por favor, cómo fue esa etapa de su vida. Desde mis ocho, nueve años, mis padres tenían en la guardia, viniendo de Santa Cruz, en el campo propiamente, digamos, tenía un restaurante, fueron pioneros en la atención de los patos. Entonces, ahí, que de la guardia, vivíamos ahí, trajinábamos todos los días, así con mis hermanos a la Salle, y mis hermanas a Santa Ana, y en la noche volvía yo a atender el restaurante donde era el garzón. Tuve el ocho, los diez, los doce, hasta mis dieciséis años casi, haciendo de garzón. Y su mamá fue su fuente de inspiración para entrar al mundo de la peluquería. Una vieja muy coqueta, muy conocida en nuestro medio, precisamente por el restaurante, porque de un momento a otro también los patos pasaron a ser famosos, los patos de galarza. Entonces, mi mami tenía que estar arregladita, y yo la acompañaba, la dama elegante, la peluquería que había de las hermanas Suárez Castedo, a que la arreglen. Pero al mismo tiempo, me daba el tiempito para hacer las compras. Mientras ella se peinaba, yo me iba a comprar las cosas para el restaurante. Los whisky, los vinos, la cerveza, las lechugas, las papas, las zanahorias, como dicen, ¿no? Para llevar al restaurante, al campo. Pero no sabía lo que compraba por volver rápido a la peluquería para ver qué le hacían a mamá. Para aprobar a la mamá. No, no, no. No, mismo para... ¿Qué le puedo decir? Me agarró la curiosidad. Se me chiparon los cables. Me agarró y me descubrí que verdaderamente... Que así fue que cuando... Un día de eso, mi padre ya me descubrió que mientras él en la cocina con mamá iba atendiendo el restaurante, las metía al living de mi madre y ahí las chipaba y ahí le echaba hasta que un día mi padre me prendió, me pilló porque me dejó atendido una mesa por estar en mis... ¿Y se enojó? Me quemó los peines, los cepillos, me quemó... ¿Estaba de acuerdo? Cualquier cosa, menos peluquero. ¿Y después cómo lo convenció? ¿Cómo fue? Al pasar del tiempo, pasé a ser, como dicen, mi fan número uno, mi padre. También tenía razón, Casimira, la verdad, te digo. Hace 45 años atrás, creo que bastante coraje, el mío, de enfrentarme a una sociedad machista porque era muy crítico que un hombre se dedique al mundo de la belleza. Así era. Y sabemos hoy, que eso no es así, sin lastimar a nadie, que los mejores cocineros son los hombres, los mejores modistas son los hombres, los mejores peluqueros. Que nos suela, estamos de acuerdo. No, no, y los mejores peluqueros, los hombres. Entonces, sin lastimar a mis queridas colegas, pero, de alguna manera, mi padre, al tiempo, al tiempo, como fue pasando la cosa, fue aceptando y digo, gracias a Dios, no me equivoqué, porque le pongo mucho, mucho amor. Así es. Es que, ahí está la clave. Inamo Iris nació en Santa Cruz, al igual que Pipo, pero, ¿cómo llegaste a La Paz? ¿Qué te trajo a La Paz? Bueno, La Paz es una ciudad que me ha enamorado, definitivamente. Es bellísima y totalmente diferente, ¿no? A Santa Cruz, cada una con sus encantos, pero, me gusta mucho el frío, me gusta el clima, me encanta que es muy cosmopolita, y a mis 15 años, fue que decidí, venir a La Paz, solita, una decisión, que le ha costado mucho a mi mamá, a la, lo cual, la admiro muchísimo, y yo no sé si, cuando, cuando sea mamá, voy a poder tener el valor, y el coraje que ella tuvo, para poder dejar, o desprenderse de las crías, ¿no? Como ella lo hizo, pero, es algo que admiro mucho, Porque tú comenzaste en el mundo del modelaje en Amo Iris a los 12 añitos. Exactamente, a mis 12 años, fue por una invitación de mi prima Indira, que ella, bueno, estaba en el modelaje en Promociones Gloria, ella fue la que me dijo, que me veía muy coqueta, me veía, desde muy niña, siempre haciendo pasarelas, justo ayer me comentaba mi mamá, una anécdota de muy chiquita, que yo no tengo ni idea, no me acuerdo, ¿no? Que dice que yo invitaba a mis vecinos, a mi casa, y los hacía ponerse en un pasillo de mi casa donde vivía en esa época, no los hacía ponerse en un pasillo, una fila de un lado, otra fila del otro, y yo pasaba por el medio con la ropa de mi mamá, con los zapatos de mi mamá, y desfilaba, y los obligaba a aplaudirme. O sea, que ya, ya se perdía de la risa. Y te viniste a los 15 para trabajar como modelo, o cómo fue. Bueno, la verdad fue por, siempre he sido muy independiente, entonces, me gustaba la idea de vivir sola, además que, ella me contaba que mi papá, a sus 14 años, bueno, él inglés, y en Europa se acostumbra que los hijos de muy jóvenes partan de la casa, me contaba la anécdota de que mi padre, a sus 14 años, se fue a vivir solo, entonces, yo tenía en mi cabeza la idea de independizarme a mis 15 años, entonces, no fue tan independiente la cosa, porque ella todavía me seguía mandando para poder sobrevivir y demás, pero, me desligué del nido familiar, ¿no?, a mis 15 años. Y única hija. Única hija, por eso te digo, qué increíble el valor que tenía mi mamá para poder dejarme, para poder soltarme, y que yo haga mi vida sola, y que me cuide sola, o bueno, obviamente, todas las mamás comprenden, ¿no?, desde muy chiquitos le ponen los valores, qué es lo bueno y lo malo para ellos, y a partir de eso hay una cierta edad donde ellos tienen que elegir, ¿no?, y creciste mucho en La Paz, te ha ido muy bien, todos estos años, se te quiere mucho aquí en La Paz, sin duda, Ana Moiris, y bueno, Pipo, a ver, es un accesorio de mucho valor para usted, básicamente, le dio todo, hablamos del peine. Gracias a ese señor, yo lo llamo el señor peine, mi señor peine, puedo decir que conocí el mundo, casi mira, gracias a mi peine, vine primeramente a trabajar a La Paz, estuve trabajando un año en el Sucre Palace, con la señora Blanquita Cajías, ¿no?, estuve trabajando un año, otro año trabajé en Cochabamba, en el Salón de Oro, y de ahí, después de dos años de tener ese trabajo, se me ocurrió, como digo, se me chiparon los cables, y alguien me habló de el famoso barco, que entonces había cruzado más que la canoa para mí, y me dice, Pipo, no, probaba, y bueno, y como yo había aprendido en la cabeza de mi madre, del personal del restaurante, de las empleadas, necesitaba, y un día de eso, una persona me dice, no te atreves a ir a Europa, no, ni loco, carísimo, estoy hablando de hace 40 años, pues, adiós, gracias, charlando que charlando con amiguitas, con agencias de viajes, que se yo, me tomé el barco en Dearica, 28 días, a Génova, Italia, lindo, y antes, en el barco, me hice amigo de una señora, que también iba de acá, y ya empecé a peinarla a ella, hasta que nos descubrieron de que, porque ella, pensaban que tenía peluca de cada color, y era que cada día la peinaba yo, y le dicen, y vos sola te peinas, hasta que ya no pudimos ocultar, que yo la peinaba, y bueno, era corte comercial el que me hizo, empecé a agarrar clientas en el barco, con esa platita, tres meses, me viajé, y estuve en Génova, estuve en Milán, estuve, me vine a España, a las hermanas Carita, estuve en Londres, con Vidal Sassoon, me hice París, conocí al famoso, que en paz descanse, mi maestro, mi gran maestro, Alexander de París, a cual visité después, en total ocho veces, y así fue que ya, aprendí corte el color, ya o sea, me puse un poco más corajudo, ya me puse las pilas, y no termina ahí, casi mira, porque terminaban mis tres meses, ya me, gasté mi platita, me agarré, me fui de ver en el Verdi, no, me fui en el Donizetti, y volví de nuevo, a Milán, y tomé el barco, para volverme, o sea, que no quería quedarse por nada, y seguí peinando en el barco de vuelta, y con esa platita, puse mi primer salón, con el que gané en el barco, no lo puedo creer, y a mí hay algo, que siempre me ha llamado la atención de Pipo, y es su humildad, gracias a mi peine, claro, el peine le ha dado tantas cosas, y nunca se endiosó, ¿no Pipo? siempre ha mantenido la humildad, no, no me, no me hallaría, sabes que no, no va conmigo, porque, bueno, modestia aparte, ustedes me conocen, no me hallaría Pipo, porque, la verdad que, me siento tan, uno querido, me da cosa decirlo, pero la verdad que, quizá afuera, me hubiera quedado, y hubiera ganado más dinero, pero volví al pueblo, porque, el pueblo, soy Pipo, allá sería la cola del ratón, como dicen, ¿no? Entonces, no, no hay por qué cambiar, motivos, creo que me sobran, gracias, para, para verme endiosado, y no, porque mucha gente llega, que tengo clientas de, amigas que vienen de Miami, de Nueva York, de Washington, que se yo, tengo en el Japón, bueno, y me dicen, pero Pipo, usted no cambia, no, usted sigue igual, ¿en qué le digo? De físico, que estoy, de físico, antes tenía, antes tenía pelo, y no tenía panza, hoy tengo panza, y no tengo pelo, ¿no? Entonces, no tengo por qué cambiar, y, y eso que me costó, salir, en la primera, entrevista de, Canal 7, Blanco y Negro, Canal 11, en Santa Cruz, Blanco y Negro, me costó, ahora mis, nuevas colegas, mis nuevas colegas, ahora han nacido en la televisión, así es, me preguntaban a mi Pipo, y hay televisión, en Bolivia, si tenemos, Blanco y Negro, pero tenemos, en Santa Cruz, pero tenemos, ¿me entiendes? O sea que no, no me hallo en Dios, no sé cómo sería, muy bien Pipo, no me queda, no me queda, seguro que no, hay gente que llama, que, que, que quiere felicitar, dice, Vilma Solís de Santa Cruz, le desea toda la felicidad, a Namo Iris, y le dice que le extrañará mucho, en la televisión, y precisamente eso, Namo Iris, tú dejaste la televisión, porque te casas, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿te alejarás también del modelaje, por el matrimonio? No, bueno, es una, es un pequeño periodo, que voy a tomar un descanso, pues, pensamos viajar, con mi futuro esposo, y, además que, que, ¿no? ¿no?